Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del ciclo Encuentro de los Andes. Hoy nos proponemos dialogar acerca del turismo en Mendoza. Mendoza es una provincia que recibe gran cantidad de visitantes de turismo, tanto a nivel nacional como internacional. Y además, Mendoza es una de las capitales vitivinícolas del mundo. Para dialogar acerca del tema del turismo y del futuro de la industria del turismo en Mendoza, contamos hoy con Gabriela Testa, presidente del Ente Mendoza Turismo, Alejandro Vigil, ingeniero agrónomo, dueño de Casa Vigil y del lugar donde estamos filmando, Javier Muñoz, director de turismo de San Rafael, y Mauricio Badaloni, presidente de Mendoza Buró. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Así que estamos en un lugar espectacular, representativo de lo que es Mendoza. Lamentablemente, por las cuestiones que hacen a la política del país, pensábamos también contar con un invitado de Aerolíneas, pero bueno, no hemos podido contar con él. Y la idea es comenzar a dialogar, y empezando contigo, Gabriela, de cómo podemos hacer de Mendoza que la industria crezca mucho más a nivel del turismo, y si podemos ser como otras ciudades o capitales del mundo que vivan en el turismo y que sea una enorme fuente de ingreso. Bueno, Mendoza va encaminándose hacia ello. De hecho, cuando uno mira la composición del Producto Bruto Geográfico de la provincia y suma los comercios, la gastronomía y la hotelería, representa el 24%. Es el número más alto de todos los componentes del resto de las actividades, como son el petróleo e incluso la vitivinicultura, que es tan importante. Por supuesto que vamos con buenas perspectivas hacia adelante. Creo que la política nacional, en materia aerocomercial, está mostrando claramente, en tan poco tiempo, cómo Mendoza tiene esa potencialidad magnífica. Todas las líneas aéreas que han postulado para pedir concesiones de ruta en las últimas audiencias públicas, han pedido Mendoza. No solo el aeropuerto de la provincia de Mendoza, sino el de San Rafael y también el de Malarue. Es porque ven a la provincia, indudablemente, como un mercado interesante. Porque somos una cantidad de habitantes cercana a los 2 millones, por lo cual el emisivo es importante, pero el receptivo es muy potenciador de este negocio aerocomercial. Y bueno, Mendoza tiene una ubicación además estratégica y ya tiene una buena conectividad en materia terrestre. Esto es histórico, con dos ejes, como son la Ruta 7 y la Ruta 40, que nos permiten comunicarnos prácticamente con todo el país y con el resto de los países limítrofes. Por lo cual tiene esa situación de privilegio en materia de conectividad, que es básica para el turismo. Después tenemos una materia prima insuperable, una montaña que es un telón de fondo permanente y que genera toda esta propuesta que es en el invierno la nieve, en el verano la posibilidad de disfrutar con la naturaleza, la aventura, todas las... La amplitud térmica que tenemos acá en Mendoza. La amplitud térmica, bueno. Y esto que estamos ahora en un espacio con un verde maravilloso que es producto del trabajo del hombre, ese concepto de oasis que también tienen las ciudades y los espacios rurales, a un turista extranjero lo impactan notablemente. Y hoy que tenemos un turista muy maduro y que además está concientizado en temas ambientales, contarles la cultura del agua mendocina es... Acá hay un ingeniero agrónomo, no me va a dejar mentir. Es realmente para ellos sorprendente tener una ley de aguas de 1884 y todo un sistema de irrigación tan democrático como el que tiene el Departamento General de Irrigación en la provincia de Mendoza. Así que son cosas que nos hacen distintos, son atractivos que nos permiten captar turistas extranjeros y en eso estamos trabajando todos los días trayendo muchísima prensa, operadores turísticos y estando presente en ferias y congresos atrayendo cada vez más viajeros. Alejandro, vos como empresario, ¿cómo ves el tema? Bueno, lo primero es nombrar lo de la conectividad que tenemos hoy y lo que estamos logrando y lo que veo futuro. Y eso nos trae extranjeros, pero también tenemos un porcentaje altísimo turismo interno que las bodegas en general no las hemos terminado de aprovechar y es fundamental porque el mayor porcentaje de turismo que tenemos es el que viene de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, de otras partes del interior, el litoral, muchísima gente del litoral. Y me parece que hoy tenemos una posibilidad enorme de explotarlo, se está descubriendo. Veo que la actividad también ha entendido la forma de llegar y trabajar en conjunto todos los que estamos en el tema del turismo. Hoteles, agencias, polos, crear polos. Por ejemplo, en Maipú tenés siete, ocho, nueve lugares. En Valle de Duco hoy explota y entonces tenemos posibilidades de atraer al turista interno. Y yo, dedicado básicamente a la actividad vitivinícola, lo que veo es que la forma que tenemos de desarrollarnos y crecer como actividad es a través del turismo. Yo siempre cuento lo que viví en Napa, donde casi todo el vino se vende en forma directa. Nosotros los problemas más grandes que tenemos hoy en la vitivinicultura es toda esta cadena enorme de logística y distribución del vino que es muy compleja, cara. Se lleva más del 60, 65% del valor que compra una persona en góndola. Por lo cual, esto nos permite el crecimiento real de una bodega, sobre todo las bodegas pequeñas. Una alta rentabilidad y que sí o sí termina siendo una inversión futura de estas bodegas. O sea que yo te diría que estamos en una posición muy buena tenemos un turismo internacional super VIP de muy alto nivel. Esto también lo podés ver por nuestra competitividad con el dólar. O sea, si viene alguien acá está gastando lo que gasta en Nueva York o lo que te gasta en cualquier otro lugar del mundo. Hoy por hoy es así, definitivamente. Por lo cual tenemos un nivel altísimo de turismo, gente super VIP y que lo lindo es que se encuentran con un lugar y me lo dicen sorprendidos. Y estamos empezando, yo creo, realmente a entender esto del turismo. Si bien hemos tenido olas que tienen más que ver con que hemos sido baratos en algún momento, creo que tenemos un turismo real y que va a quedar. Entonces es donde tenemos que apuntar a seguir en la excelencia en todos los conceptos, seguir creciendo en servicio. Creo que tenemos un muy buen servicio. Yo muchas veces escucho, no, porque el servicio, yo creo que en Mendoza tenemos un muy buen servicio, tenemos una escuela muy buena y apuntar estos dos ejes, el VIP internacional y el argentino que nos visita. Puedes plantearte justo un concepto que es el tema de excelencia y que en realidad es una de las famas que a veces tenemos los argentinos de que no apuntamos a la excelencia. Y la verdad que estar planteando un servicio y el turismo como excelencia la verdad que marcaría un diferencial para nosotros de cara frente al mundo y de cara frente a otras provincias que tengan atractivo turismo turístico en el país. Recién hablábamos sobre el manejo del agua. Yo creo que ahí tenemos algo para demostrar en el mundo que somos de excelencia. Es algo que vienen, nos copian del mundo y no saben cómo es que funciona. Y Mendoza tiene el 2.3% de la zona de toda la superficie cultivada y es porque hacemos un manejo espectacular del agua y súper racional. ¿Podemos mejorar? Sí, muchísimo más. Pero creo que es una de nuestras herramientas y con este tipo de turismo que tenemos hoy que tiende a lo biodinámico, a lo natural, a lo orgánico. Fundamental. Existimos porque cuidamos el agua y de una forma increíble. Así que, bueno, hay muchísimos puntos para desarrollar. Yéndonos a San Rafael, ¿cómo ves vos este punto, Javier? Y desde una óptica más bien regional, lo puedo ver, coincido con Gabriela Testa en esta visión del turismo, y en cuanto a nosotros de una visión más regional, decirte que tenemos nuevos desafíos o nuevos paradigmas que romper. Dentro del turismo en San Rafael y con el sector privado, generalmente que es cuando consensuamos nuestro objetivo y qué pensamos del turismo y hacia dónde queremos ir, como primera medida, como primera meta, nos fijamos en profesionalizar nuestro servicio. San Rafael tiene muchísima historia, tiene una marca consagrada y nos dimos cuenta que para ser competitivos tenemos que ser profesionales. Pero profesionales no solamente desde el sector privado, sino también desde el sector público. Perdóname que te interrumpa, pero vimos un video hace muy poquito de San Rafael, del turismo, que el intendente lo presentó, es espectacular, cuando hablaste de profesionalización. Exactamente, pasa por ese lado, pasa por ese lado en mostrar. Nosotros tenemos un producto que es muy desarrollado, que es el turismo aventura, pero San Rafael es mucho más, el turismo es mucho más, San Rafael es cultura, es su gente, nuestro valor agregado siempre lo que decimos es el propio San Rafaelino. Vos conocés a un San Rafaelino y te van a dar ganas de ir a conocer San Rafael y quedarte a vivir, que ese es el gran inconveniente que tenemos hoy día, que la mayoría de los turistas se enamoran y quieren quedarse a vivir. ¿Tenemos grandes inconvenientes? Sí, tenemos grandes inconvenientes y nuevos paradigmas que romper. Uno de los inconvenientes dependemos muchísimo del agua. San Rafael, al ser una zona turística, una zona de aventura, en el caso cuando por este uso racional del agua se corta un río, nosotros lo podemos medir fácilmente y saber el impacto que está teniendo sobre la economía, sobre el turismo en forma directa. Vos sabés que el turismo derrama, derrama en todos lados, teniendo un turista sabés que te consumen en un restaurante, en un hotel, en una verdulería, hasta en una farmacia. Esto es fácil de medir. Entonces, estas son las políticas que nosotros tenemos que mirar a futuro, decir, ¿cómo podemos mantener esto y cómo podemos crear nuevos nichos de mercado apuntando a esto, al turismo internacional? Tenemos que romper ese paradigma en San Rafael, tenemos que hacer que llegue el turista internacional. Lo tenemos muy cerca, lo tenemos acá en el norte. El desafío es cómo sacamos este desierto que hay entre medio y podemos unir el norte con el sur. Y en esto, Gabriel, es también que lo hemos mantenido en charla y está dentro de nuestro objetivo. Sabemos que en el 2019 lo que es la revolución aérea, esta gran inversión que se ha hecho por parte del gobierno nacional en cuanto a aeropuertos, no se ha tenido en cuenta San Rafael. Estamos charlando con Gabriel y pidiéndole trabajar juntos que para el 2020 pueda estar San Rafael, el aeropuerto de San Rafael, dentro de este proyecto. Nos hace falta. Hoy contamos con un vuelo diario directo de Buenos Aires y de vuelta, pero nos dimos cuenta los sanrafalinos cuando con el cierre del aeropuerto de Mendoza, haber tenido un vuelo desde Rosario y otro vuelo más desde Buenos Aires. Es que generó tránsito. Exactamente. Y permanencia en el lugar. Un dato destacable. Los transfer que se pusieron, los colectivos, no funcionaron porque la gente se quedó en San Rafael. Entonces ese es un dato muy interesante que lo tenemos que explotar. Bueno, Mauricio, hace poquito que asumiste en Mendoza Duro, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, a mí me toca, tengo una posición por ahí entre lo que es la industria y lo que hoy por hoy representa el Mendoza Buró que justamente le he pedido coincidencia y converger de alguna manera porque nosotros entendemos el turismo como una industria. Y apunta mucho a esa pregunta que hiciste al principio que tiene mucho que ver con el desarrollo, el potencial que tiene Mendoza, pero también con la actividad no solamente vista desde el aspecto de la promoción y cómo nosotros nos vendemos hacia afuera sino también como cualquier industria cómo logra financiarse, cómo logra generar un emprendedurismo, el turismo te permite de alguna manera lograr un efecto de sustentabilidad dependiendo de lo que uno elija como una actividad con bajo costo. Yo siempre lo tengo como una visión digamos dual y por eso entendemos y en este caso hablando específicamente del Buró todas las convenciones, todos los congresos que uno pueda traer a Mendoza y que pueda traer negocios de derrame para un montón de otras actividades me parece que justamente es el principal potencial. Mendoza está preparado para recibir congresos, ferias y exposiciones de gran nivel esto es un dato que no todos los mendocinos conocen. Contamos con posibilidades de albergar entre 6.000 a 8.000 personas no solamente en un hotel 4 o 5 estrellas sino también en centros de congresos de exposiciones y para eso también entendemos el aporte fundamental del sector privado. En esto creo que lo privado y lo público tienen que generar convergencias. Me parece que el efecto este a veces a lo mejor ahora venimos y decimos el tema del aeropuerto pero también necesitamos aliados estratégicos que quieran apostar en ese aeropuerto y eso no es tan simple porque muchas veces el privado descansa en el Estado y en eso me parece que tenemos que tener una visión un poco más mixta que nos permita de alguna manera poder lograr este efecto de lo privado de lo público que converja en esa visión estratégica. Me parece que para eso el privado tiene que trabajar mucho en la visión de largo plazo y apalancarse mucho en la parte estatal de ver cómo lo hacemos y cómo desarrollamos contenido donde la gente tenga una grata experiencia de haber venido a Mendoza. Es difícil separar lo público de privado en un contexto de país que nos es muy difícil estar pensando a futuro digamos porque la planificación privada en contextos en los cuales somos muy cambiantes se hace extremadamente dificultoso. Exactamente claro que sí igualmente el turismo es una actividad así como es vulnerable a muchos factores complejos como puede ser la inseguridad o factores climáticos también es absolutamente sensible a las oportunidades de mercado digamos entonces un cambio de conectividad es un efecto mariposa que genera un dinamismo en el mercado que a uno le resulta impensado y con respecto a lo que habla Mauricio de los congresos la verdad que una de las fundamentales metas del gobernador ha sido traer grandes eventos y lo ha logrado en estos casi dos años en realidad que llevamos de gestión con el Mercosur con el evento de la Organización Mundial del Turismo del Turismo Enológico que fue un congreso muy importante en septiembre y con la asamblea anual del BID que tendremos entre el 22 y el 24 de marzo un gran evento donde participarán 48 ministros de países distintos que proyectarán seguramente a través de alguna nota periodística la imagen de Mendoza en esos 48 lugares distintos del mundo lo que probablemente tengamos del GEN más la Feria Internacional de Educación así es y después hay cosas pequeñas como los partidos de fútbol de rugby que movilizan llega la gente y vuelve luego con la familia son cosas pequeñas pero que realmente rebotan el tema es quedar digamos en la cabeza de la gente para volver con un buen recuerdo de la gente no